Ahora vamos a ver la imagen, la imagen del recuerdo. Son esos hechos importantes que quedaron grabados en la mente y en el corazón de muchos veracruzanos. Y esta imagen que estamos viendo en particular es el 21 de abril de 1954. La Cruz Blanca Neutral condecoró a Luz Nava, siendo gobernador del Estado Marco Antonio Muñoz y presidente municipal Arturo Llorente. En la imagen aparecen las autoridades con la maestra Josefina Palacios, develando la foto de la homenajeada quien había fallecido meses antes. Esta imagen del recuerdo del Veracruz antiguo en un momento histórico.